Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Isabel Jiménez y Mercedes Milá presentan Mujeres cantan a Rocío Jurado, una reunión sobre el escenario del WeThink Center de Madrid en el que se homenajeará a la más grande en una fecha tan señalada como es el Día de la Mujer. El legado feminista de Rocío Jurado perdura y con este concierto en el que cantarán más de 30 artistas, los beneficios irán destinados a una ONG. En Sálvame, Jorge Javier Vázquez habló con Isabel Jiménez y Mercedes Milá antes de la gran celebración. Esas letras, escuchadas entonces, tampoco nos parecían que fueran una escandalera. Pero vistas desde hoy tienen un punto de reivindicación de vida muy interesante. Todo eso se lo agradezco a su hija Rocío Carrasco porque me ha hecho darme cuenta de algunas de las canciones con unos contenidos que su madre cantaba sabiendo muy bien a quién lo dirigía, apreciaba Milá. Jorge Javier comentó entonces que la periodista entrevistó en muchas ocasiones a Rocío Jurado. Era una persona con un gran sentido del humor. Se tomaba todo a cachondeo. Era muy valiente. Yo recuerdo que entraba al toro sin género de dudas. No le importaba nada la pregunta que le hubieras hecho. Le cogí mucho cariño, recordaba Milá. Con sus palabras, el presentador comparó, tú eres como la Rocío Jurado del periodismo. Los presentadores estallaron en carcajadas ante el momento de complicidad. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.